William, si en algún momento te enfrentas a México, ¿cuáles crees que serían tus sensaciones? No lo sé, fíjate que esa pregunta me la hicieron en la mañana también y no lo sé, como es algo que no he vivido, no sé cómo sería y no me gustaría contestarte que sentiría algo y que en el momento fuera diferente. Lo que sí te puedo asegurar es que si llegara ese día yo voy a defender a muerte los colores de Estados Unidos y voy a querer ganar el partido. Y más allá de lo que uno pueda sentir, mi compromiso está al 100% con Estados Unidos y voy a defender la camiseta que traiga puesta a muerte. William, por último, ¿cuándo viajas con la selección? ¿Cómo va a ser tu gira? ¿Cuáles son los planes de Klinsmann contigo? Juego el sábado en Monterrey y el domingo a la una de la tarde tomo el vuelo a Zurich, en Suiza. De ahí se viaja a Dinamarca, se juega, se regresa a Zurich, se juega contra Suiza y otra vez estamos acá de regreso primero, yo soy el primero de abril. ¿Miguel Herrera o alguien del cuerpo técnico tuvo contacto contigo anteriormente o algún interés por ti? No, nunca existió ningún acercamiento de nadie más que de Klinsmann. Miguel Herrera declaró que no iba a convocarte a ti para no quitarle a un convocado a Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece eso? Como te comento, estoy sumamente agradecido con Estados Unidos, con Klinsmann, por el interés que ellos mostraron y muy contento de formar parte de la selección de Estados Unidos y agradecido más que nada con Klinsmann por ese interés y ese acercamiento. Gracias.